La oposición se pone las pilas, o se puso las pilas, y está pidiendo la salida de inmediato del delegado presidencial de la región metropolitana, el exalcalde Durán, por incompetente. Miren, oposición pide salida de Gonzalo Durán de la delegación región metropolitana. No está a la altura del cargo. Esto es publicado el día de hoy, jueves 5 de septiembre a las 15.12 en VivoVivo.cl. Los parlamentarios Jorge Durán, de Renovación Nacional, y María Luisa Cordero, independiente, apoyada por Renovación Nacional, enviaron una carta al presidente Gabriel Boric para solicitar la salida de Gonzalo Durán como delegado presidencial de la región metropolitana. Esto en medio del alza de inseguridad que, a su juicio, hay en la zona. Semanas complejas se han vivido en la región metropolitana debido a la ola de encerronas que afectaron a varias comunas de la región y el ataque armado que sufrió una comisaría angusturada que se suma al aumento de los homicidios y delitos violentos. Ante esto, parlamentarios de oposición solicitaron un cambio en la delegación, sobre todo tras los dichos de la autoridad regional respecto al llamado que han realizado diversos alcaldes por los delitos en sus comunas, sobre la cual señaló no se condicen con la realidad. El reclamo de los diputados. El diputado Durán sostuvo que, al igual que cuando era alcalde de la Comuna Independencia, Gonzalo Durán no ha sido capaz de hacerse cargo de enfrentar la ola de violencia en la región. Por el contrario, siempre busca bajarle el perfil a la grave problemática que tenemos. Recordemos que él está a cargo de coordinar las acciones en esta materia. Sin embargo, ha demostrado ser totalmente negligente, por lo que debe dejar su cargo, increpó. Palabras que fueron compartidas por Cordero, quien enfatizó que, al parecer, el delegado vive en otra realidad e ignora que las personas hoy no pueden salir de sus casas por temor a ser víctimas de algún delito o de ser asesinados. Tenemos un total descontrol en las calles y es evidente que él no está a la altura de su cargo, por lo que esperamos que se le pueda solicitar su renuncia, enfatizó. En la emisiva, los parlamentarios expresaron que en los últimos fines de semana largo se han registrado una serie de homicidios. Por lo tanto, esto nos debe llamar a tomar medidas extraordinarias y hacer los cambios que sean necesarios para cumplir con el objetivo de frenar la ola de crimen y la criminalidad. Ahora, amigos míos, yo personalmente creo que Gabriel Boric no lo va a sacar porque está en la misma línea de Durán. Y recordemos también que Durán en la Comuna de Independencia tenía un desastre y además que Durán utilizaba la polera del perro Matapaco. ¿Quién más se puede pedir? Ahora, además, se viene un Mega 18, un fin de semana muy largo, donde puede quedar más la escoba a uno. Veremos qué pasa. Que estén bien.